aquí andamos haciendo un videito, este es el trabajo que hacemos aquí en california aquí andamos metiendo la guía por adentro donde va a estar el alambre este todo lo que está por fuera, aquí está arreglado, pero como allá, ahorita lo voy a mostrar no es fácil el trabajo, no es difícil, pero, tiene mucha agua, se puede mirar, tiene mucha agua es como esto, se puede mirar, esto es todo quería, mira, en estos dos alambre, en estos dos este y estos, aquí van por dentro voy a mostrar un pedazo de lo que estamos haciendo ahora tengo un poquito de agua